A ver qué toca ahora Este va a ser durísimo, ¿eh, Marquitos? Bueno, Zeus Morriguarchi, ¿qué opinas? Yo creo que debería ganarte, pero es que ya te he dicho, tío El problema de Morrigan es que ahora mismo no le tiene ni tener la Excepter Supongo que sí que rebota Ni tener la Excepter, ni no tenerla, ¿sabes? Entonces es como que tiene un problema Morrigan, tío, ¿sabes? ¡Vamos allá, va! Qué optimista, Morrigan, tío Ojalá sea como tú, ¿eh? ¿Por este matchup? No, no, por el anterior A ver, el anterior realmente Esto se ganaba, se ganaba Te has quedado muchas veces muy low Y una vez que te mataba, te fijabas Que no me he quedado low nunca Bueno, picha, pero porque tú estabas uno de vida también Ya, ya, por eso Pero me refiero que si tú te mueres ahí Si me hubiera estampado alguna vez Con el cohete, en vez de contra la pared, contra ti ¿Sabes? Hubiera estado mejor Hubiera estado mejor, pero bueno ¿Le ganas a ese? No creo Voy a tener que jugar muy defensivo y me da palo Aunque bueno, tengo más presión en early y tal ¿Y los dos niños eso que hay, Marquitos? Me le den a los niños, tú Tiene que pegarse los tíos Fuck ¿Te puedo dar algo? No sé ¿Algo? Qué bueno soy, tío ¿Cómo you care? Bueno, no, he fallado todo Y tengo a Eji para evitar ese 3 ¿Sabes? ¿Qué haces, troleada histórica? O sea, porque ya me he tilteado ¿No ves que todo lo que he fallado? Si he fallado uno, me lee Bueno, pichado, pero no lo pagues con tu guarchi del futuro, tío Ahora está con un C1 que va por encima Sí, pues ya está Tu mala suerte Hubiera acertado ¿Sabes? Hubiera acertado Pensaba que había pillado un blink, tío Nada, no, he pillado Justamente para el 3 Pero es que ya me he tilteado Porque te tenía que haber matado Bueno Te tenía que haber matado ¿Me da nota que es Pío? ¿Qué saludito? ¿Cuánto dura el...? ¿Cuánto dura esa mierda, no? La marca hasta que tire otra Vaya, con 3 Buena Aegis Buena Aegis Buena Aegis Lo peor es que solamente pierda, garchi Pero en este momento no me lo quita nadie Ría ahora que puedes Ría ahora que no, bicho A ver, ¿qué hacemos aquí? Es que esta mierda, tío No lo quiero ni pillar, tío Pero ¿Sabes? No lo pilles Dejaba llegar al suelito Sí Para que lo pilles tú Para que lo pilles tú Vale, va No te da el golpe, tú De locos De locos Y yo te podré Quitar las... Sí Las cargas con la transformación Seguramente, sí Uh, curioso Seguramente, sí, Julio Curioso No lo hagas, porfa Es lo que piensaba hacer, la verdad Para ganar, pero bueno Si hubiera rebotado ese puto golpe, tío Pues no ha querido rebotar No ha querido rebotar, gente Solo tenía que rebotar, tío Solo tenía que rebotar Ahora dar asco Ahora dar asco 140 segundos, tío Defensa al 2, ya Duro Duro, duro Duro, duro Duro Oh, shit Estoy muerto, tío Estoy muerto Es que mierda Es que este puto pick, tío Con un Zeus, gente Qué transformación más de mierda, tío Es que me subo el 2, tío Me subo el 2, ya, ya, si me subo el 2, tío, ¿sabes? Y luego el 1 Ya, por eso, tío Es que te voy a hacer un daño, vamos A ver, piensa que al menos Warchi, esto es una victoria Yo diría 60% Para ti Ahora no sé por qué vas perdiendo por mucho, pero Ya Eh Podría ser bastante mejor Sí, a ver, lo más probable es que gane Pero lo que pasa es que no me gusta jugar para atrás todo el rato, tío Pero es que si no juego para atrás Ya, pero es que es una mierda, tío Porque tienes que salir ahí a pelear Algo que no puedes pelear realmente ¿Sabes? Es como Es que si no, tío, me aburro ¿Sabes? Pero es que, claro Si fallo todo cuando salgo a pelear Pues mal, ¿sabes? Pues mal La verdad Y el problema es que tengo que llegar a hiperlade Pero tú en hiperlade también eres fuerte Pero es que si no Si con las skills sin subir, tío ¿Sabes? Con el escudazo ¡Oh, vaya escudazo de Zeus, tú! ¿Sabes? ¡Qué poderoso! Ahí ha sido bastante fácil, la verdad Ahí ha sido bastante fácil A ver Es que es El problema es que tengo que esperar demasiado, gente Él va con Kronos Pendant de primero Entonces le da muchos combos Antes de que yo tenga el mío, tío ¿Sabes? Muchos, muchas ultis combos, tío Es un poco mierda No sé hacerme Kronos Pendant yo ya Pero quería hacerme Dumourpa o movilidad Para pillarlo Porque si no, no le llego Pero Dumourpa a lo mejor es un poco truñardo ¿Sabes? Truñado, much Vida de Kronos Genial Supongo que sí Por si acaso tengo una Cepter volando por ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que con el Aegis es difícil que me mate realmente Si lo hago bien Este juego defensivo hasta que Toque Es que ahora no puedo pelear, estúpido Poco daño, ¿eh? La verdad El que manejas Muero por los Minions Muero por los Minions 450 daños de Minions, gente Ay, Dios No tenía aún para pelear La ulti así que no podía hacer mucho Y tira la Shard Y ha tardado uno en cargarse dos minutos, tío Joder ¿Qué cooldown es este, loco? Claro, antes de la... De Kronos Penal, muchísimo Antes de Kronos Penal, muchísimo, gente ¿Cuántos van a prender en Mike 2? Buena pregunta Vamos a hacer esto Divina Me acordaba que el Zeus ahora podía hacerlo de... Recoger el escudo No está mal eso Vámonos Ya vemos Coin o Obsidian Obsidian, supongo Obsidian, supongo, gente Hay que esperar, gente Cuenta que esto no te dé más tiempo y movilidad en Invy Porque si no Es un poco de pena, de verdad No te dice No te dé más Está fuerte Bájate dos tonitos Putita Julio 69 Personaje más pocho este, tío No está op No está mal, no está mal Lo que pasa es que tengo que esperar a Lady Depende contra qué picks, tío Es que te subas el 2 contra un Zeus No es apasionante, la verdad No es apasionante Mata mi clon, mate que me ayuda, tío Qué ridículo, tío Mi clon me mata más que me ayuda No es apasionante, no es apasionante Qué agradable, qué agradable Cómo pega rápido eso Joder, ¿hasta dónde llega eso? Llega lejos La verdad es que llega lejos Joder, es lo mejor que puedo hacer Este matchup, tío, es una mierda, loco Un pavo corriendo para atrás esperando a que la líe yo, tío Qué coñazo, tío Ya te lo he dicho, que ya me he tocado en mi guardia defensiva, pues Joder ¿Lo perdabas? No Encima el puto rebote ahí en una mierda esa, tío Encima es que hay mecánicas absurdas que le vienen bien, ¿sabes? ¿Qué coño? Me he quitado las cargas Ah, coño Es verdad, es verdad Me he quitado las cargas para que no me mates Pero es que es que hasta el rebote random ese, ¿sabes? Te beneficia Es que es absurdo, tío Hasta un rebote random le beneficia, gente Que puedas tirar skills a la mierda ese y rebote, tío De locos De locos De locos En lo que corre el tío este En lo que corre el tío este, gente Joder, puta Qué pollazo, cabrón Ya, pero sin transformar Pues soy una puta mierda Sin transformar Soy una puta mierda que muere instant ¿Sabes? Y ya está Y porque te he podido entrar una vez, que es lo malo Que no puedo entrar nunca, tío, ¿sabes? No puedo entrar, tío Es un pick muy pocho, tío, contra Zeus Tiene mucho escape Y encima hasta este punto No tenía ni daño, ¿sabes? Realmente Este punto es una mierda, tío Una locura, tío Lo que hay Ahora he perdido ya el game Porque, total No puedo ganar con un Phoenix Down Yo qué sé Ya veremos Ya veremos, a ver El Fire no me lo esperaba, ¿eh? No 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 me jodas, tío Se ha comprado el puto activo, tío GG Uf El Bits ahí Buen Blink Buen Blink, la verdad Tenías el Bits ofensivo Si no habías perdido, ¿eh? Me lo enseñó alguien Se va a Aristóteles Buen Blink Buen Blink Buen Blink Buen Blink Buen Blink Buen Blink Buen Blink